¡Hola chicos! Hoy vamos a ir al salón de peluquería con los peques Lili y Alex. ¿Queréis divertiros cambiando los peinados de nuestros bebés? ¡Pues vamos allá! ¡Hola Lili! ¿Lili? Me parece que con este ruido no se nos escucha. ¡Lili! ¡Menudo susto! Perdona Lili, es que con tanto ruido no se escuchaba. Pero creo que ya estás lista para la sesión de peluquería. ¡Vualá! ¡Tenemos un montón de cositas para hacerte peinados! ¡Mira esa trenza tan chula, Lili! ¡Vamos a ver qué tal te queda! ¡Guau! ¡Estás muy guapa! Pero creo que este peinado ya te lo hemos hecho antes. Mejor vamos a probar a cortarte un poco esas puntas. No te preocupes Lili, solo cortaremos un poquito. Lo sé, lo sé. Pero mira, ahora vamos a arreglarlo. Vamos a peinarte... ¡Para enseñar esa bonita melena! ¡Listo Lili, tienes un pelo precioso! ¡Y por último, tiñamos esa melena! ¡Bien, cierra los ojitos, Lili! ¡Guau! ¡Menuda melena más chuli te ha quedado! ¡Vamos a verte más de cerca! ¡Con ese peinado de arcoiris nuevo, te pareces a Rainbow Dash! ¡Hola, Alex! ¡Vaya pelos traes hoy! ¡Menos mal que hoy toca sesión de peluquería! ¡Cuántas cositas tenemos para ti! ¡Pero primero... ¡Tendremos que peinarte un poco! ¡Parece que alguien lleva mucho tiempo sin peinarse! ¡Eh, Alex! ¡Listo! ¡Ups! Creo que esto lo podemos solucionar con un poco de laca. ¡Guau! ¡Ahora estás bien peinadito! Creo que tienes razón. Este peinado es un poco aburrido. ¡Vamos a ver qué podemos hacer con esto! ¡Guau! ¡Mira cuánto pelo cae! ¡Vaya cambio, Alex! Por último, vamos a darle un toque con más laca. ¡Ahora sí! ¡Menuda cresta más chuli tienes, Alex! ¡Vamos a verte de cerca! ¡Alex, con ese nuevo peinado estás hecho un auténtico punky! ¿Os han gustado vuestros cambios de look? ¡Ups! ¡Claro! ¡Si todavía no os habéis visto! ¡Qué despiste! ¡Aquí tenéis! ¿Qué os parece? Parece que a nuestros peques les gusta el nuevo look. ¿Y a vosotros, cuál os gusta más? ¡Dejarlo en los comentarios! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hola chicos! Hoy vamos a disfrazar a nuestros pequeños amigos Alex y Lily de Minions. ¿Queréis ver cómo quedan? ¡Vamos allá! ¡Tú eres el primero, Alex! ¿Estás listo? Bien, pues vamos a darle al botón del ropero y a ver... ¡Uuuh! Creo que esto no te va a gustar. Cierra los ojos. Venga, confía en mí, Alex. ¡No los abras! ¡No! ¡Te dije que no los abrieras! Bueno, vamos a ver qué es esto. ¿Y qué hago? ¿Lo agito? ¡Hala! ¡Ahora eres amarillo, tío! Vamos a ponerte el peto de los Minions. ¿Te gusta? Parece que sí. Vamos a ver el disfraz más de cerca. ¡Estás súper gracioso, Alex! ¡Ahora vas a tener que aprender a hablar como los Minions! Y seguimos contigo, Lily. ¿Tú también estás lista, no? Ok, pues vamos allá. ¿Tú confías en mí, no? Pues ahora, cierra los ojos y no los abras hasta que te avise. ¡Bien! Le damos por aquí, rápido. Y ahora esto, había que agitarlo. ¡Y abre los ojos! ¡Le gusta! Pues ahora vamos a ponerte el trajecillo. ¡Dios! ¡Qué graciosa con las gafas puestas! Vamos a verte más de cerca. Lily, ahora que eres un Minion, ¿sabes qué significa pupete? Es que no paran de decirlo los Minions. Pues ya estáis los dos disfrazados, chicos. ¡Oh, pero te falta algo, Alex! Las gafas, claro. ¡Espera, que te las ponemos! ¡Perfecto! Ya estáis los dos disfrazados. ¡Casi no se os diferencia! ¡Vosotros sabéis cuál es cuál, chicos! ¡Dejádnoslo en los comentarios! Y bueno, esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. ¡Hola, chicos! Hoy vamos a disfrazar a Alex y Lily de dos personajes de la nueva temporada de Los Descendientes 2, que se estrena dentro de poquito. ¡Qué ganas tenemos de verla, ¿verdad, chicos? ¡Hola, Lily! Hoy vamos a empezar contigo. Vamos a ver qué elementos tenemos para disfrazarte. ¡Guau, Lily! ¡Pero qué ropa más extraña! ¡Mira esos zapatos tan locos! Eres muy pequeña, pero vamos a ver cómo te quedan. ¡Menudas pintas, Lily! Ahora tenemos que quitarte estas coletas, Lily. Mejor con el pelo suelto. Y por último, te ponemos este chaleco. ¡Tienes una ropa digna de una villana rebelde de Disney! ¡Claro! ¿Cómo no vas a parecer una villana si eres Mal, la hija de Maléfica? ¡Oh, pero... ¿Y dónde está tu príncipe? Chicos, ¿os acordáis de quién es la pareja de Mal? ¿Y tú, Lily, lo sabes? ¡No, Lily! ¡Pero casi aciertas! ¡Es el Príncipe B! ¡Ya tenemos a nuestros bebés listos para disfrutar de la Academia Aura 2! ¡Venga, venga! ¡Que hay que ir a clase! Chicos, dejadme en vuestros comentarios quién es vuestro personaje favorito de la serie. ¡Hasta pronto! ¡Hola, chicos! ¡Hoy, Alex y Lily se van a disfrazar de dos personajes que nos estáis pidiendo desde hace mucho tiempo! ¡De Mickey y Minnie Mouse! ¡Preparados! ¡Vamos allá! ¡Hola, Lily! ¡Vamos a abrir el vestidor y comencemos! ¡Honda, qué contenta te has puesto! ¡Creo que Lily ya sabe de qué se trata! ¡Primero los guantes! ¡Mira! ¡Te ha salido pelusa negra por todo el cuerpo! ¡Y ahora, estas orejas negras! ¡Eres un ratón, Lily! ¡Qué era lo más importante! ¡El vestido! ¡Qué ratoncita más guapa! ¡Ahora eres Minnie Mouse! ¡Oh! ¿Qué ocurre, Lily? ¿Un lazo? ¡Oh! ¡No hay lazos, Lily! ¡Oh! ¡No estés triste! Aunque te falte el lazo de Minnie, sigues siendo nuestra ratoncita favorita de Disney. ¡Hola, Alex! ¿Estás preocupado por Lily? Es que no está su lazo de Minnie Mouse. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir. ¡Ahora te toca a ti, Alex! ¡Una nariz de ratón! ¡Ahora eres un ratoncillo negro! ¡Con estos pantalones rojos vas a adivinar quién vas a ser! ¡Exacto! ¡Eres Mickey el ratón! Solo te falta lo más importante, las orejas. ¡Te quedan muy, muy chulos! Pero me da la impresión de que falta algo. ¿Qué será? Lily, siento lo del lazo. No sé qué ha podido pasar. ¡Anda, mira! Lily, Alex tiene algo para ti. ¡Sí! ¡Es el lazo! ¡Así tienes el disfraz completo! ¡Qué bien! ¡Oh! ¿Y eso, Lily? ¡Mirad! ¡Son un par de guantes para Alex! ¡Claro! ¡Era lo que le faltaba a nuestro bebé! ¡Ahora sí, chicos! ¡Aquí tenéis a Mickey y Minnie Mouse! ¡Escribidme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo de hoy! ¡Hasta otra, chicos! ¡Hola, chicos! Hoy vamos a disfrazar a Lily y Alex de dos personajes de Trolls. A ver si adivináis de quién se trata. ¡Vamos allá! ¡Vaya, Lily! Parece que hoy vamos a empezar contigo. ¿Estás preparada? ¡Pues vamos allá! ¡Guau, Lily! ¡Cuántas cositas tenemos para disfrazarte! A ver si con esto sabemos quién eres. ¡Vaya, qué ropa machilí! Pero aún no sé quién eres. Vamos a ponerte esta peluca. ¡Menudo peinado llevas, Lily! Creo que ya sé quién eres. Pero para confirmarlo... ¡Ahora sí, chicos! ¡Es Poppy, nuestra amiguita de Trolls! ¡Vamos a verte más de cerca, Lily! ¡Pero qué sonriente estás! ¡Claro! ¡Es que Poppy es nuestra Troll optimista! ¡Hola, Alex! Parece que ahora es tu turno. Así que vamos a ver qué Troll eres. Creo que poniéndote esta ropita no vamos a saber quién eres. Así que vamos a por la peluca. ¡Guau, Alex! ¡Tú también estás muy gracioso con este nuevo peinado! Y por último, vamos a darte este brillito en la piel. ¡Uh, vaya, chicos! ¡Pero sí es nuestro amiguito Ramón! ¡Vamos a verlo más de cerca! ¡Oh, Alex! ¿Por qué estás tan serio? ¡Oh, es que Ramón siempre está pensando en lo peor! ¡Venga, Alex! ¡Alégrate un poco! ¡Si estáis los dos súper guapos con este disfraz! ¡Así estáis mucho más guapos! Chicos, no os olvidéis de dejar en los comentarios qué disfraz os ha gustado más y darnos también ¡Hasta la próxima! ¡Hola, chicos! Hoy vamos a disfrazar a nuestros pequeños Alex y Lily de personajes de la nueva serie de las supernenas. ¿Queréis ver de qué va cada uno? ¡Vamos allá! ¡Guau! ¡Hoy eres la primera, Lily! ¿Estás lista? Bien, pues empecemos. Le damos al botón como siempre y... ¡Uy! ¡Esto ha cambiado! Bueno, primero te vamos a poner este vestido azul. Y ahora te vamos a poner de rubia. ¡Ja! ¡Mira, eres burbuja! ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Pues ya sé! ¡Ja! ¡Lo sabía! ¡Hay más disfraces para ti! A ver si te gusta este. Vamos a quitarte el de antes. Y te ponemos este vestido rojo. Ahora vamos a teñirte otra vez. Pero te vamos a quitar estas coletitas para que te parezcas más. ¡Y voilà! ¡Eres pétalo! ¿Te gusta? ¡Hola! ¡Oh! ¡Espera! ¡Que falta algo! ¡El lazo rojo! ¿Tampoco? ¡Oh! Pues solo nos queda un disfraz. A ver si este te gusta más. Ahora te ponemos este verde. Y vamos a teñirte el pelo de negro. Te quitamos el lazo. Y ahora toca peinarse. ¡Listo! ¡Ahora eres Cactus! ¡Este sí te gusta, Lily! ¡Bien! ¡Por fin! Vamos a ver el disfraz más de cerca. La verdad es que de las tres supernenas, Cactus es la que más mola. Ahora vamos contigo, Alex. Le damos al botoncito del ropero. ¡Y uuuh! ¡Te ponemos la ropa primero! ¡Luego este casco tan raro! Y por último, creo que vamos a usar la sustancia X. ¡Alex, eres Mojo Yoyo! ¡Dios, qué gracioso estás! Vamos a ver el disfraz más de cerca. ¡Cómo mola, Alex! No te queda nada mal el disfraz de mono, ¿eh? Y bueno, ya hemos disfrazado a nuestros pequeños de las supernenas. ¿Cuál os ha gustado más? Acordaros de dejárnoslo en los comentarios y esperamos que os haya gustado el vídeo. ¡Gracias!